Este viernes 6 de noviembre tiene lugar en el Ágora del Campus María Zambrano de Segovia la inauguración del Cuarto Encuentro de Valores Democráticos y Fuerzas Armadas, Paz y Seguridad. El encuentro está organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Ministerio de Defensa, la Academia de Artillería de Segovia, la Fundación Balsaín y el Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid. Lo que es evidente es que la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es uno de los factores más importantes de la estabilidad internacional que existe en estos momentos y que llevan existiendo prácticamente desde hace 70 años, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Es una relación desigual porque resulta que los europeos se han acostumbrado a un régimen de vida que es excelente, como todos sabemos, pero sobre la base de que no cubren satisfactoriamente sus gastos de defensa que lo cubren los Estados Unidos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que ese problema existe, de que hay determinados sectores de nuestras poblaciones que son desgraciadamente sensibles a la propaganda yihadista, que tenemos que actuar socialmente, pedagógicamente, económicamente en esos sectores que son susceptibles de ser sensibles o de recoger esa propaganda, pero al mismo tiempo actuar de una manera contundente en el origen del problema. El origen del problema en este momento está en el Estado Islámico, está en Siria, está en Irak, está en estas zonas. ¡Gracias!